Señores, lo dejo todo, me voy a ver al colo, porque sus jugadores me van a demostrar que escuchan que salen a ganar, que eres a mi campeón, porque lo llevo adentro. Dale, 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 oh, pongan garras, vamos a salir campeones con esta hinchada de puro corazón. Dale, 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 oh, pongan garras, vamos a salir campeones con esta hinchada de puro corazón. Saben que siempre tan estamos y que nunca te fallamos campeón, eso saben, saben que el Algo es el más popular, saben que el Algo siempre va a campeonar, saben.